Por favor, si ya tienes un nivel avanzado de español, deja de decir cómo estás. ¿Por qué? Simplemente porque hay un montón de expresiones en español para preguntarle a alguien cómo se va, cómo estás. Entonces, en este video, vamos a ver 6 alternativas a cómo estás para preguntar a alguien si se va en español. Juste avant, je tenais à te dire que cómo estás o cómo estás, selon que utilices tú o usted, n'est bien sûr pas incorrect, mais qu'il y a une multitude d'autres façons de demander des nouvelles, de demander à quelqu'un comment il va, et il faut que tu saches que quand tu vas t'adresser directement à des natifs espagnols, tu vas voir qu'ils ont plein d'expressions que tu dois connaître pour demander cela à leur manière. Expression una, ¿qué tal? Oh, ¿qué tal amiga? Que no se puedo, y capte pas un beignet. Esa expression la puedes usar en contexto formal o informal. Y diría que es la segunda manera más usada para saludar a alguien en español. Le ¿qué tal? Assez connu, qui s'utilise plutôt dans un cadre informel, mais qui est assez universel, que tu vas retrouver très fréquemment. D'ailleurs, les gens ont tendance à dire, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. On passe tout de suite à la deuxième expression, la segunda expression, para preguntarle a alguien, ¿cómo estás? Cette expression c'est, ¿cómo va? O, ¿cómo vas? O, encore, ¿cómo va todo? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo vas el proyecto? ¿Cómo lo llevas con el proyecto? Avec, ¿cómo vas? O, ¿cómo va todo? Tu peux prendre des nouvelles d'une personne, mais aussi savoir si ses affaires en cours, son projet en cours se passent bien. Tercera expression, la expression, ¿cómo andas? Cómo andas, ça voudrait dire en francés si on le traduit littéralement, Cómo ça marche pour toi, Cómo tu marches, O, cómo moris-yo es pour toi. Es la frase que puedes usar con tus familiares, con tus vecinos, para interesarte por su estado de salud y su bienestar en general. También puedes decir, ¿qué tal andas? Expresión número 4, ¿cómo te va? O, ¿cómo le va? Cuéntame, ¿cómo te vas querida? Por aquí va todo bien, estoy viviendo la vida. Yo que andaba sin carnet, ahora voy en un beat, no te llevo. Cuéntame, ¿cómo te va querida? Por aquí va todo bien, estoy viviendo la vida. ¿Cómo le va? Cette expression, j'ai utilisé énormément au Costa Rica quand j'étais en stage dans la chambre de commerce France Costa Rica. A chaque fois que j'avais un appel avec quelqu'un, à chaque fois que je devais démarcher des gens, je commençais toujours par Buenos días, ¿cómo le va? Y la respuesta siempre era Bien, gracias a Dios. O, bien por dicho. ¿Cómo le va? O, ¿cómo te va? C'est une expression assez neutre que tu peux dire dans un contexte formel ou informel. Donc, en vous voyant, con usted, ¿cómo le va? O, en titoyant, tuteando a la gente, con ¿cómo te va? On passe à l'expression numéro 5 et cette fois-ci, on va faire un tour du côté du Mexique. Vamos a México, amigo, con esa expression que es ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? 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 Primo, ¿qué onda, güey? Let's do a... ¿Qué onda es una expresión típica mexicana? C'est una expresión familiar très utilizada en Mexique pour demander, tout simplement, ¿cómo se va? Es una expresión muy, pero que es muy usada en México. Así que puedes usarla sin problema si te vas allí o si conoces a mexicanos. Ahora, pasemos a la expresión número 6 ¿Qué pasa? 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 veut dire, tout simplement, literalment, en francés ¿Qué es que se pasa? Mais se sert aussi, en español, a demander a quelqu'un cómo il va y cómo se pasa sa vie en general en ce moment. Se usa generalmente con otras expresiones en una misma frase, por ejemplo Hola, Caterina, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Puede tener dos tonos un tono positivo y un tono más negativo porque puede significar también hay un problema o hay algo que pasa. Donc, il peut un ton positif ou negatif sur la situación parce que c'est bien sûr aussi dire qu'est-ce qu'il se passe. Y para terminar, una expresión bonus porque, bueno, no podía despedirme sin darte un truco más para hablar como nativo y esa expresión bonus es que cuentas o, como lo dicen en España, que te cuentas. En este caso, que te cuentas o que cuentas sirve para tener noticias de un amigo tuyo. Sería un poco como preguntarle ¿Qué hay de nuevo? Dans ce cas, tu demandes donc aussi des nouvelles mais plutôt dans le sens ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esto por hoy? Pero espera. ¿Tú, compañero? ¿Conoces otras maneras de decir cómo estás? Si tu connais d'autres façons de dire ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en español? Dernieras cosas muy importantes Si tu veux continuar a progresar en español para poder un jour hablar courable, te invito a seguir mi formación gratuita que se llama l'Espanyol a la maison que consiste a te dar 5 reglas ultra eficaces para aprender español desde tu casa, desde tu casa, en autodidacto. Je te partage casi todo lo que he aprendido desde que yo empecé a enseñar y enseñar y pasar el diploma de Serrantes de l'Institut Serrantes de nivel C1 Pour suivre cette formation et la recevoir, il te suffit de cliquer le lien est dans la description tu as juste à mettre ton prénom ton email et tu pourras y accéder c'est complètement gratuit Pues ahora ya te he dicho todo n'hésite pas donc a partager dans les commentaires tes autres expressions que tu as rencontré ou que tu connais pour dire comment ça va ou a préciser celles que j'ai déjà donné et n'hésite pas aussi a suivre ta formation offerte l'Espanyol a la maison avec le lien dans la description maintenant je vais juste te dire au revoir hasta luego amigo y por la vida